Una con tres de la tarde, regresamos con más aquí en La Verdad en Éxitos. Está con nosotros la doctora Claudia Agüero, ella es nutricionista, y hoy es un día importante. Porque no solo venimos lidiando una batalla frente a la anemia y la desnutrición en este país, cruzamos la vereda y el extremo, y la situación es otra. La obesidad es un problema real también en el país y en el mundo, y hoy se celebra además este día como una campaña de sensibilización y sobre todo de información para poder contrarrestar esta enfermedad. Bienvenida, doctora. Siempre es un gusto tenerla por aquí. ¿Qué tal? Gracias, Claudia. Sí, efectivamente. Como bien lo has dicho, ahora la obesidad es un problema de salud pública que afecta a nuestra población. No solamente a los adultos como nosotros, sino también a los adultos mayores y a los niños. Hablamos que de cada cinco niños, al menos uno va a tener obesidad infantil. Ahora, la obesidad arrastra otro tipo de consecuencias, por así decirlo. Problemas en las rodillas, artrosis, a eso sumar la hipertensión, diabetes. Tener obesidad desencadena otras situaciones de riesgo para nosotros. Sí, exacto. Hablamos de las enfermedades crónicas no transmisibles, que está asociada al famoso síndrome metabólico. Que la base de estas enfermedades, como bien lo has dicho, es la obesidad. ¿No? Comenzamos con un exceso de peso, luego comenzamos con aparición del triglicerio elevado, colesterol elevado. Esto afecta luego el riñón. Hablamos de que hoy en día no solamente existe pues la cirrosis hepática por consumo de alcohol, que eso era lo que se veía antes, sino una cirrosis hepática por gran cantidad de grasa que podemos consumir durante toda nuestra vida. Y esto hay que recalcar que estas enfermedades no es que aparezcan de un día para otro. No es que hoy comí mal y mañana la voy a tener. Menos mal, doctora. Es de que la vamos acumulando durante toda la vida. Y se debe a dos situaciones, imagino yo, ¿no? La alimentación poco saludable y no hacer nada de ejercicio, cero actividad física. Exacto. Son muy pocas las personas que hoy en día hacen actividad física. Estoy ligado, por un lado, al no estar acostumbrados a hacerlo, al tema del trajín del trabajo, horas más extensas laborales, más de ocho horas, muchas personas trabajan y no tienen el tiempo, digamos, para poder hacerlo. Sin embargo, hay que saber que por lo menos 30 minutos al día de actividad física es suficiente. A veces hablamos de hacer cardiovascular, de salir a correr, trotar. Muchos me dicen, pero no tengo un parque cerca donde tratar, donde hacerlo. Pero al menos 30 minutos en casa, de repente en el cuarto, de repente en la sala, en un espacio que podamos tener, podemos ir haciendo algo de actividad física. Hoy en día en internet, en redes sociales, en YouTube podemos encontrar diferentes maneras, no, videos caseros que podemos tomarlos y poder hacer algo de actividad física en casa. Hay que relacionar que lo que yo como, la cantidad que yo coma, tiene que estar asociada a la cantidad de actividad física que yo realice. Si yo como de este volumen, así de igual manera tengo que hacer actividad física para poder utilizarlo como energía. Yo debo ser una privilegiada, doctora, porque yo como bastante bien y no subo de peso. Jus Valker dice que estoy engordando, ¿no? Pero él quisiera, él quisiera tener mi metabolismo a esa edad, porque él me duplica la edad. Pero, a ver, hablemos un poco, doctora, de lo que significan los hábitos de alimentos para los peruanos. Porque ya le digo, nosotros no solo nos ponemos en el plato arroz, ya tenemos carbohidratos y le ponemos una papa. Y, o si comemos fideos, también lo acompañamos de una papita a la guancaína. Entonces, los hábitos del peruano no están muy bien relacionados con la alimentación balanceada. Exacto. Ahí hacemos pésimas combinaciones de comida. Como bien lo dices, combinamos dos hasta tres carbohidratos. Por ejemplo, el arroz con pollo. De repente, o un seco. Claro, puré, arroz, ¿no? Y de repente una papita, algo más. O de entrada, en vez de comer verduras, una entrada. Cuando vemos, vamos a un menú que nos dan de entrada, papalahuancaína, tequeños. Cosas que implican mayor cantidad de grasa, de azúcares refinados, de harinas refinadas. Y, finalmente, esto puede ser reflejado luego en el cuerpo. No hay que saber que la obesidad también está asociada a otra enfermedad terrible que está afectada a nuestra población. Más de dos millones de peruanos tienen diabetes. Y eso está asociado al problema de obesidad. Doctora, tenemos que detenernos ahí. Vamos a seguir con muchos más datos y demás. Pero antes, tenemos que ir con Trilce Reyes. Tiene información porque la policía está brindando detalles de lo que ha sido no solo la captura del señor Félix Moreno, sino de los detalles del traslado del mismo. Trilce, contigo, buenas tardes. Más adelante enganchamos con Trilce, entonces. Vaya captura la que se dio el día de ayer. De anoche, muchos van a pasar la Navidad tras las rejas. El señor Edwin Donaire hace una semana y anoche el señor Félix Moreno, acusado de delitos penales bastante complicados, colusión y demás. Recordemos, Oquendo está dentro de la lista de los ilícitos penales que va a tener que ya ponerse a derecho porque no le quedó de otra. Lo encontraron ayer en Cineguilla. Los detalles nos los va a dar nuestra compañera Trilce más adelante, en breve. A ver, doctora, ¿cómo acabar con estos malos hábitos que como peruanos, ya eso es idiosincrasia, tenemos? Y en un mundo, además, yo siento, yo a veces me siento mal, ¿no? Salgo por el malecón y muchas personas corriendo, caminando, y de verdad, cada vez personas mucho, con mayor edad. Y yo digo, yo a mis 29 no camino pero ni a la esquina. Y ya eso de que en el carro te quieres ir a todo lado. Sí, es cierto. Creo que eso también está asociado al tema de la seguridad, ¿no? A veces no nos sentimos tan seguros de salir de repente al parque que puede estar cerca de nuestra casa y por ello, pues, decimos mejor vamos en el auto, mejor vamos en taxi, ¿no? Y así vamos, pues, definitivamente restringiendo nomás al tema de actividad física. Pero la idea principal es lo que tenemos que hacer si queremos combatir el sobrepeso, la obesidad y estar mejor de salud, cambiar además nuestra confusión corporal. Lo primero indispensable es agregar alimentos que van a ser funcionales, los conocidos como superfood. ¿Dónde están estos? Yo diría, yo siempre meto en los superfood todas las verduras. Un problema que tenemos los peruanos es que no comemos verduras. Las verduras para el fin de semana, las verduras cuando hay tiempo, las verduras cuando de repente en casa mamá nos prepara, si no, las verduras no aparecen. O cuando ya te sientes mal. O cuando ya te sientes mal, exacto. Sí, sí, sí. Y las verduras no solamente se reflejan en el tema de dieta, ¿no? Muchos dicen, no, pero yo no quiero bajar de peso, entonces no como verduras. No, pero si tienes colesterol elevado, triglicéridos elevados, tienes resistencia a la insulina, prediabetes, o simplemente quieres vivir bien y evitar más adelante enfermarte, tienes que incluir verduras. Esta cantidad, lo que quepa en tus dos manos juntitas es la cantidad de verduras que deberías emplear en tu almuerzo y en tu cena. Y si por ahí puedes agregar un poquito más de verduras en el desayuno, mejor aún. Tres raciones. Puede ser en jugos, puede ser en batidos verdes, ¿no? Como también pueden ser verduras salteadas. Por ejemplo, huevitos revueltos, pero con tomatito. Huevos revueltos con albahaca, que le da un sabor rico, además diferente. Puedes ponerle también champiñones, pimientos rojos. La verdura que tengas en casa, cebolla, no importa la verdura que sea. No hay excusas, sino ganas. Y cuando uno está a dieta, bueno, en mí eso es poco común, pero yo tengo una hermana y gemela. Y para que vean que de verdad los organismos son totalmente distintos, pese a que somos gemelas, hemos estado en una sola placenta y demás, mi hermana respira, se engordó. Entonces, todo el tiempo está intentando innovar con las comidas. Y para hacer dieta, doctora, hay que tener gusto y habilidad en la cocina, como bien señala. Y ser, de verdad, bastante creativos para incluir verduras, comer las raciones de frutas y demás. Estamos en noviembre. Hay, las mujeres por vanidad empiezan a querer hacer lo que no se ha hecho durante todo el año en estos meses. Y aquí quiero apuntar, porque a mí me parece contraproducente hacer dietas que no están, no solo bajo la guía médica oportuna, sino que internet nos proporciona información que puede atentar contra nuestro bienestar. Ayer justo lo conversaba con una amiga que dice, bueno, le voy a ganar el reloj porque no hice nada durante todo el año y me he conseguido una dieta buenísima y voy a entrar en cetosis. Me quedé con la palabra, cetosis. Llegué a mi casa y me he puesto a leer todo lo que encontré de cetosis. Deshidratación, lo primero. Entonces, y además, pierdes glucosa. Si bajas la glucosa todo el día vas a estar... Cansado. Cansado. Entonces, la idea es comer sano, pero mantenerte siempre con mucha energía para hacer las cosas. Exacto. Hay hoy en día muchas dietas de moda, ¿no? Dietas que hacen los famosos, dietas de repente porque tienen que rodar una película, tienen que bajarse 10, 15 kilos en un mes, pero definitivamente no son dietas saludables. No hablamos de vida saludable, simplemente hablamos de cambiar una composición corporal drástica. Muchas veces pasa, ¿no? Me voy a casar aquí a dos semanas, quiero que me entreguen el vestido, quiero cambiar. Esta famosa dieta cetogénica, por ejemplo, no es para todos. La dieta keto, keto-dai, cetogénica, se le conoce de diferentes maneras. No es una dieta sostenible, es una dieta muy restrictiva. Y si digamos, si hablamos de una mujer que estudia, que trabaja, que tiene que tener de repente a sus pequeños en casa, que hace diferentes labores, como hoy en día las mujeres lo hacemos, imagínate restringirse tal cantidad de nutrientes. Realmente puede ser contraproducente, puede no solamente afectarse en su peso, que finalmente no va a bajar, por el contrario, va a perder agua, va a perder masa muscular, va a enfermarse más seguido y por otro lado, como solamente le va a durar por ahí dos semanas el poder hacerlo, entre comillas, luego va a llegar a una ansiedad increíble y va a subir más de peso. Es por eso que no es recomendable seguir ningún tipo de régimen de alimentación que encontremos en internet, siempre buscar que la persona de repente que esté brindando sus consejos sea un profesional de la salud. Siempre les digo, por ejemplo, en mi caso, en mi cuenta de Imsara, me pueden encontrar como NutriClown AM y ahí van a poder diferentes recetas. Y siempre cuando me preguntan, yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, le digo, pero... NutriClown con M. Sí, NutriClown. Sí, por aquí alguien en redes ha puesto hashtag NutriClown. La conocen, doctora. Sí, sí, NutriClown M. Y ahí van a poder ver recetas, tips, ¿no? Y siempre cuando el paciente me dice, ¿qué puedo hacer? Y yo digo, pero primero dime cuánto pesas, tengo que saber para poder realmente decirle algo, porque no es una dieta, pues, a libre vedrío para todos la misma, ¿no? Porque cada persona es un mundo distinto, tiene diferentes actividades, diferentes enfermedades. Lo que funciona para uno no funciona para otro. Exacto, exacto. Sí, a ver, recomendaciones, doctora. Recomendaciones porque no solo hay que verse bien, hay que sentirse bien, eso es lo más importante. La salud por encima de que te quieras poner un jean, una falda, lo que sea, que te quieras poner este verano, porque hay quienes se trauman con el verano. Consejos, doctora. Consejo número uno, como bien lo has dicho, priorizar la salud antemano. Lo primero que tenemos que hacer, si queremos que vea nuestra vida, agregar verduras. La verdura que tengamos en la casa, verduras en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Segundo, consumir mayor cantidad de agua, no bebemos agua pura. Estamos acostumbrados a acompañar nuestras comidas con bebidas azucaradas. Entonces, al final, comes tu ensalada, pero con tu gaseosa, o comes tu ensalada con tu refresco con cuatro de azúcar. Y hay gente que dice, no, ese es el equilibrio entre el yin y el yam. No se engañen, pues, señores. Exacto, ese no es equilibrio. En realidad, el azúcar no nos beneficia en ningún lado. Entonces, segundo punto, consumir mayor cantidad de agua pura. Antes del almuerzo, dos vasitos de agua. Antes de la cena, dos vasos de agua, y antes del desayuno, dos vasos de agua. Así también aceleramos más nuestro metabolismo. Tercero, eliminar el azúcar. El azúcar no es necesario. Una cosa es que, de repente, sea tu cumpleaños y, bueno, sales a comer, o comes tu tortita, no hay problema. Pero otra cosa es que todos los días comas algún dulce, o que todos los días al café, tres de azúcar. Al té, tres de azúcar. Al jugo, tres de azúcar. Entonces, vamos acumulando azúcar. Me está matando eso, entonces, con el café con azúcar. Sin azúcar, tiene que ser. Y cuatro, lo que también debemos priorizar es proteínas. A veces estamos acostumbrados al cerro de arroz o mucha papa, pero la elita de pollo. La elita de pollo, sí, sí. Nada de proteínas. Siempre proteínas. Una proteína súper barata y de alto valor biológico, el huevo. El huevo. No tienes tiempo de comprar pollo, no te alcanza, huevito. Un huevito, 40 céntimos, tiene 6 gramos de proteína, es bastante. Tres huevitos se puede reemplazar a un filete de pollo fácilmente. Huevito revuelto, huevos ancochados, huevos en tortilla. ¿Completos con yema? Con yemita lo pueden comer, no hay ningún problema. Bien, hemos aprendido mucho. Entonces, hoy con la doctora Claudia Agüero, a quien le quiero agradecer por haber estado con nosotros. Gracias. Doctora, las consultas y demás, su red social, NutriClau. Sí, sí, NutriClau AM, me pueden buscar en Instagram y en Facebook como Nutricionista Claudia Agüero. Le agradezco, doctora. Una vez más, ya sabe, cuídese, la salud es lo más importante. Una condición.